Literalmente la canción se llama Harina, en inglés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sep! ¡Sep! Literalmente canta así... ¡Suscríbete al canal! 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 No, red, triste No, Dave, no, no, no te va a ser Bambi le opacó todo el mod a DIR Bambi, ya no era DIR Bambi y Tristan era Bambi, ni FNS nada, solo Bambi ah, no era DIR DIR ah, no era DIR ah, no era DIR ah, yoye ah, yoye ah, no, no ¡Gracias! 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 Bueno, ahora de desbloquear las canciones secretas, ¿verdad? Te quedé un tutorial. Según para desbloquear al Supernova, hay que apretar el 7. ¡Aaah! ¡Oh, fuck! ¿Qué será esto? ¡Areserracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nanananananananananaaa! ¡Aaah! ¡Yaaah! ¡Aaahua! ¡Laaahua! ¡Mi amor, dilema, dilema, dilema! ¡הaah! ¡Aaah, dilema, dilema..., ¡égracias! Se lo doy bastante bien al spray de encima Se lo que a la sol Y no te arreglarás Tuna, 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 tuna... Tuna, tuna, tuna... Tuna, tuna, tuna... Tuna, tuna... Pero lo... Tuna es maravillis Ya no lo puedes poner con el azul, se había bloqueado Y más bien la tecla No, el azul del juego Está tratando de torearme ¡Qué milita, qué mierda! Arre El juego sabe que estoy grabando Repiola El juego sabe que estoy grabando 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 El juego sabe que estoy grabando